...de una empresa y tenía que ir allí a comprar rosas, por eso. Y entonces llega el presidente del sindicato, que era el dueño de los camiones de reparto. Y en la asamblea de trabajadores, pues llega y dice, bueno, ¿qué pasa? ¿No queréis trabajar? Dice, es que no podemos con las terneras, que es que todo. Y bueno, tú, tú, tú y tú, y así señaló a cuatro o cinco, esta tarde pasáis por el sindicato a por la cuenta que quedáis despedidos a partir de este momento. Los demás agacharon la testud y a cargar con las terneras. De manera que ese era el sindicato que aquí había. Es decir, era un sindicato de trabajadores para beneficio del capital. Que no sé si esto se conoce en muchas partes, pero aquí era de esa manera. En ese mismo... No, bueno, he equivocado de parte. Otro ejemplo de sindicalismo intervenido en lo que en el lado, es decir, en el lado opuesto al que acabo de describir, es el que propone Lenin en el subquehacer del 1902, supuestamente desde el punto de vista de los intereses del trabajo. Y dice, se me objetará que una organización fluida hasta el punto de no tener reglamentos, de ni siquiera tener miembros conocidos y registrados, no puede ser calificado de organización. Quizá yo no me acoja a las calificaciones, pero esta organización sin adherentes hará todo lo que es Menester, asegurará desde el principio una ligazón sólida entre nuestros futuros sindicatos y el socialismo. Quienes quieren una organización amplia de obreros con elección, rendimiento de cuentas, votaciones secretas, etc., bajo el absolutismo, son unos utópicos impurables. Se trataba de subordinar, claro, los sindicatos al partido y desde este incluir en la clase obrera. Ya que en el primer Congreso Comunista Internacional, en Moscú, celebrado en Moscú en 1919, Lenin afirma sobre la democracia burguesa y la dictadura del proletariado, que las auténticas organizaciones de masas de los obreros no deben ser los sindicatos, sino los consejos. Consejos de delegados obreros con unidades administrativas, territoriales, consejos de empresa en las fábricas. En cuanto a la organización... En ese mismo Congreso, Mujarín afirma, los sindicatos alemanes estaban dirigidos contra los intereses del proletariado, y continúan estándolos, pero el proletariado alemán se encuentra a punto para liquidar esos viejos sindicatos. Para sustituirlos, han surgido en Alemania nuevas formas de organización, consejos de empresa, los sindicatos no juegan ya ningún papel positivo. Pero como los sindicatos se afianzaban más y más, Lenin rectifica, unos meses después, en octubre de 1919, en su escrito, saluda a los comunistas italianos, franceses y alemanes, donde afirma que es absolutamente falso que los comunistas tengan que renunciar a participar en los sindicatos reaccionarios. Y en 1920, en el izquierdismo de enfermedad infantil del comunismo, fallado. Renunciar a la nación en el seno de los sindicatos reaccionarios es abandonar las masas obreras insuficientemente desarrolladas o atrasadas a la influencia de los jefes reaccionarios, de los agentes de la burguesía, de los aristócratas obreros o de los obreros obruguesados. La absurda teoría de la no participación de los comunistas en los sindicatos reaccionarios muestra precisamente con qué ligereza esos comunistas e izquierdistas consideran la cuestión de la influencia sobre las masas. Hay que aceptar todos los sacrificios, incluso usar el caso de necesidad de estratagemas y legales, cambiarse a veces, ocultar la verdad con el solo fin de penetrar en los sindicatos, de mantenerse en ellos, de realizar, pese a todo, la acción comunista. Esta nueva táctica fue asumida oficialmente en el segundo congreso de la Internacional Comunista en agosto de 1920. Además de estos dos modelos de organización sindical y dentro de los parámetros de lo que hoy conocemos como sindicatos libres, existe el sindicato anarquista de funcionamiento asambleario que en España llegó a tener gran predicamento y desarrollo durante la Segunda República. También el sindicato vaticanista, pero en España no bajó. La CDC, como saben todos ustedes, es decir, el anarquismo sí tuvo amplio predicamento e influencia casi en toda Europa y también por la América Latina, sobre todo en Argentina. En cuanto a la organización, estos modelos sindicales han ido fracasando uno tras otro en la misma medida que han fracasado los regímenes que lo sostenían. Por el contrario, el sindicalismo libre ha sido adictado por la clase trabajadora como el instrumento más eficaz de cuantos han sido en la historia del movimiento obrero para sustanciar con el capital las diferencias implícitas en el sistema de producción, habiéndose consolidado en la misma medida que se han comprometido en el desarrollo de los regímenes democráticos. Consecuentemente, ese modelo y de sindicato solamente es viable en sociedades democráticas respetuosas con los derechos fundamentales. Es decir, las libertades de asociación, de afiliación y de cotización, además de constituir el credo de los trabajadores, están reconocidos por ley. Yo creo, lo que les he oído a ustedes esta mañana, es en el ser uno de los esfuerzos a los que deben de orientar sus actividades desde dentro y desde fuera. Desde fuera, en la manera que propusieron los ponentes de esta mañana. Y desde dentro, pues comprometiéndose los dirigentes y los afiliados o los combatientes sindicales que sin duda existen dentro de la isla. La cuestión está cómo organizarlos. Me parece que he oído esta mañana que ni siquiera ni había teléfonos móviles o que no había internet ni nada de eso que se le parezca. Pues aquí tampoco teníamos teléfonos móviles, ni teníamos internet, ni teníamos nada donde poder echar mano más que los contactos diarios que cada uno en su ámbito pudiera ir organizando a la gente. Yo a lo largo de muchos años puedo decir que he hecho amplias organizaciones por todo el territorio nacional. Bueno, incluso tengo, no sé si lo tengo aquí, pero incluso creo que tengo el acta de reconstitución del partido y la UGT en León. Bueno, en muchísimas provincias españolas. Porque yo mi trabajo era viajar por las provincias. Y allá donde iba, pues lo primero era el trabajo, pero lo segundo era el sindicato, el partido y el organizar donde podía. Claro, eso me comprometía. No había más remedio que hacerlo. De manera que esta es una propuesta que yo me permito, con la experiencia que me asiste en este caso, de cómo se puede trabajar sin internet y sin teléfonos móviles. Yo sé que es muy difícil porque hay sistemas donde todo lo vigila. Y supongo que a mí pasa exactamente igual que pasaba aquí. Yo me he tenido que pasar muchas veces por la dimensión general de seguridad. Bueno, quiero decir que siempre existen resquicios por los cuales ir metiendo una cunita que va a venir muy bien para el día después como antes. Como esta mañana decían aquí los intervinientes. A estos efectos.